¡Qué bueno es comer en la tierra llena, la gachapa que hace en la Tancarigüera! ¡Qué bueno es comer en la tierra llena, la gachapa que hace en la Tancarigüera! La gachapa que hace en la Tancarigüera es el producto, el esfuerzo de los agricultores de este pueblo, los campesinos que abran la tierra. ¡Qué bueno es comer en la Tancarigüera! ¡Qué bueno es comer en la tierra llena, la gachapa que hace en la Tancarigüera! ¡Qué bueno es comer en la tierra llena, la gachapa que hace en la Tancarigüera! ¡Qué bueno es comer 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 en la Tancarigüera, la gachapa que hace en la Tancarigüera! ¡Qué bueno es comer en la Tancarigüera! ¡Sí señor! ¡Qué bueno es comer en la Tancarigüera! 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 ¡Qué bueno es comer en la Tancarigüera!